La vida espiritual consiste en muchos milagros. Otras personas creen que la vida espiritual consiste en alejarse de todo lo material, negando por ejemplo incluso su propia realidad de cuerpo. ¿Qué es una verdadera vida espiritual? Nuestra fe cristiana tiene una respuesta y es sencilla. La vida espiritual es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Si quieres saber más, quédate en sintonía. Bienvenidos al Tablero con Fray Nelson. Bienvenidos amigos a nuestro programa institucional al Tablero con Fray Nelson. Esta es la temporada número 7 y estamos con las bases, con los fundamentos, las raíces de la espiritualidad. Yo creo que se puede decir que nuestra época está sedienta de trascendencia, sedienta de espiritualidad. Cuando yo era niño no veía lo que veo hoy en los supermercados. Junto con los jabones, los chocolates, las papas fritas, los pantalones, las almohadas. Encontramos libros de superación personal, encontramos libros de terapia, encontramos libros de meditación, encontramos ofertas religiosas de la iglesia católica y también de otras confesiones y de otros credos. ¿Qué está indicando esto? Está indicando que el ser humano, además de pantalones, almohadas, jabones y papas fritas, tiene otro deseo, tiene otra hambre, tiene otra necesidad. Y así fue precisamente como empezamos esta serie sobre espiritualidad, hablando de esa ansia de trascendencia. Pero también en nuestros primeros capítulos explicábamos algo que estimo muy importante. Y es que para nosotros, creyentes en la palabra de Dios, la espiritualidad no es una negación de la materia, no es una negación del cuerpo, no es una negación del mundo físico. Para nosotros, la espiritualidad no hay que entenderla como opuesta a la materialidad. Por supuesto que el materialismo, es decir, el culto a lo que nos pueda ofrecer lo físico, lo sensual, lo material, lo consumista, el materialismo sí va a ser contrario a nuestra fe, porque el materialismo es una idolatría. Pero el hecho de que haya materia, lo que podríamos llamar la materialidad de las cosas, eso no solo no es contrario a la espiritualidad, sino que es parte de lo que nosotros creemos. Desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis aparece, Esto nos está indicando que la actitud nuestra hacia lo material es una actitud positiva. Y la materia significa la naturaleza, pero la materia también significa lo que nosotros hacemos con la naturaleza, y significa nuestro propio cuerpo, y significa la tecnología. La primera visión que debemos tener como creyentes, como cristianos, sobre las posibilidades de la ciencia y la tecnología, la primera visión que tenemos es positiva, incluso optimista, pero no es ingenua. También nos damos cuenta que la misma tecnología, y nos damos cuenta que el progreso y el avance en muchos aspectos, puede significar retroceso en otros aspectos. Y eso se nota en el momento en el que caemos en la idolatría. Una vez más, el peligro no está en las cosas, está en el uso que nosotros hagamos de las cosas. Así que estamos recordando que para nosotros la espiritualidad no es algo contrario a la materia. Entonces, si ser espiritual no es algo tan sencillo y tan erróneo como pelear contra la materia o pelear contra lo corporal, ¿cuál es el punto central de referencia para una espiritualidad cristiana? Esa es exactamente la pregunta que queremos abordar en el día de hoy. Y la respuesta no podía ser más sencilla. El punto central y básico de la espiritualidad cristiana es el Espíritu Santo. Es decir, para nosotros ser más espiritual no es cancelar lo material. Eso no es, ese no es el criterio fundamental para llegar a la espiritualidad. El criterio fundamental es llenarnos de la gracia, de la luz, de la fuerza del Espíritu Santo. Pero bueno, ya se ha dicho muchas veces que el Espíritu Santo es el gran desconocido. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Y en qué consiste la vida del Espíritu? Son las preguntas que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Yo creo que la mejor manera de entender el planteamiento de estas preguntas y las respuestas que podamos ofrecer es basarnos en la Sagrada Escritura. Al fin y al cabo, como lo dijimos en otra temporada de este mismo programa, Al Tablero con Fray Nelson, sabemos que la Biblia es nuestro libro de familia. Es la bitácora que cuenta el recorrido que hemos hecho como pueblo de Dios. ¿Y qué nos cuenta la Biblia? Pues la Biblia nos cuenta en primer lugar, y esto hay que escribirlo, la Biblia nos cuenta en primer lugar que Dios libera a su pueblo y hace una alianza en una montaña. Entonces vamos a representar aquí gráficamente esa montaña y en la cumbre de esa montaña hay un hombre que se llama Moisés. Y este hombre, Moisés, se encuentra con un Dios que se le revela como Yahvé. Y en este diálogo entre Moisés y Yahvé, se hace claridad sobre dos cosas. Primero, que Dios quiere hacer alianza con su pueblo. Y segundo, que esa alianza tiene unos términos, y esos términos son la ley. Esta ley es la expresión de tres cosas. Es la expresión de la historia que Dios ha hecho con su pueblo. Es la expresión de la alianza que une a Dios con su pueblo. Y es la expresión de las promesas que Dios tiene para su pueblo. Escribamos esas tres palabras, porque cuando uno oye ley, lo más probable es que uno piense en los códigos que tenemos hoy en nuestros países. Código laboral, código de procedimiento penal, código, cada uno de los códigos que tenemos, código civil. Pero eso es ley para nosotros. Lo que este Dios que se le revela a Moisés, le da a Moisés, no es simplemente un código. Esta ley, nosotros la llamamos ley, porque es la traducción que tal vez se acerca más en nuestra lengua. Pero en la lengua hebrea, esto se llama Torah. Y la Torah, es decir, esa revelación de Dios a Moisés, es las tres cosas que he mencionado. Es al mismo tiempo, donde escribo yo esto, vamos a escribirlo aquí. Es al mismo tiempo, historia, es decir, relato de una relación, es la narración que cuenta, como Dios ha caminado con su pueblo, y por eso, en los libros de la ley, en la Torah, tenemos el Génesis. Y en el Génesis, la mayor parte es narrativa. ¿Cuáles son las prescripciones? A ver, ¿cuáles son los mandatos que aparecen en el Génesis? Es muy poquito. Es muy poquito. Algo sobre la circuncisión y cosas así, pero es muy poco lo que aparece. La mayor parte es narración, es historia, es caminar de Dios con su pueblo. Luego, es verdad, es verdad que hay una parte, que la podemos llamar mandatos, ¿cierto? Es lo que es propiamente legal, los mandatos, que son las cláusulas, ante todo, de una alianza. Y esta palabra es mucho más importante que mandato, porque alianza está indicando cómo se relaciona Dios con los suyos, cómo se relaciona Dios con su pueblo, la alianza. Y luego, tenemos una serie de promesas, que se ven, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, sobre todo, ahí las encontramos. La Torah, no hay que mirarla únicamente como un conjunto de prescripciones. La Torah, hay que verla como todo esto. Es una narración, es un testimonio, del caminar de Dios con su pueblo. Es luego una serie de mandatos, unas cláusulas de alianza, para que el pueblo permanezca unido a su Dios. Y es luego una serie de promesas, que anuncian, cómo se va a realizar la voluntad de Dios en ese pueblo. Esto es, lo que un judío, un verdadero judío, piadoso, entiende por la Torah. No son solamente prescripciones, perdón, que lo repita una y otra vez, pero es que tenemos que salir de esa idea. La Torah es narración, es relato, es testimonio, testimonio de un Dios que está junto a su pueblo. La Torah, la Torah luego ciertamente tiene unas cláusulas, haz esto, no hagas esto, evita esto, esto está prohibido, si haces esto, tienes este castigo, eso también lo tiene, pero lo tiene en razón de una alianza, y luego hay una serie de promesas, promesas para su pueblo. Esto es la Torah, lo que aparece aquí, con esta tinta verde. Y esto debería funcionar muy bien, porque fíjate que aquí está pasado, presente y futuro. El pasado, que es sentirse, el judío, el verdadero judío, tenía que sentirse, miembro de una familia elegida. Yo pertenezco a la familia de Dios, Dios nos ha elegido, somos el pueblo de su alianza. Luego, el presente, que es lo que yo tengo que hacer hoy, y que es lo que tengo que evitar hoy. Y luego el futuro, hacia donde me lleva este Dios de las promesas. Eso está precioso, eso es maravilloso, y por eso también, en la Sagrada Escritura, encontramos elogios maravillosos hacia la Torah. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Y se habla de cómo esos preceptos, son dulces como la miel, cómo iluminan, cómo preservan el camino, cómo Dios defiende de los enemigos. Pero toda esta historia, no acaba bien. A pesar de ser hermosa, no es una historia que acaba bien. ¿Por qué? Porque este bien, que presenta la ley, y lo presenta en pasado, presente y futuro, es un bien que requiere de una voluntad que responda. El ser humano, el hombre, tiene que responderle a su Dios. Y es ahí, donde va a fallar esta alianza, y es ahí, donde esta ley, va a ser insuficiente. Es ahí, donde se va a necesitar una nueva respuesta. Y es ahí también, donde vamos a ver, qué significa la acción del Espíritu. Porque ¿sabes lo que va a ser el Espíritu? La nueva ley, la nueva alianza, con nuevas promesas, que Dios tiene para los suyos. En un momento regresamos. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Muchas gracias a todos los que se han hecho presentes. Gracias a todos los que nos han enviado sus sugerencias, sus preguntas, sus inquietudes, sus críticas, sus palabras de ánimo. ¿Qué camino han utilizado? ¿Cuál ha sido el mecanismo para estar en contacto con nosotros? El correo electrónico. Mira, la dirección a la que hay que escribir es esta. Al Tablero con Fray Nelson. Eso va todo seguido. Sin espacios, sin puntos, sin guiones. Al Tablero con Fray Nelson. Arroba Cristovision punto O-R-G. Esta es la dirección para que tú envíes tus preguntas, tus sugerencias. Quizás ya estás pensando en la siguiente temporada. Esta es la temporada número 7. Ya estás pensando en la número 8. ¿Qué quisieras ver tú en la siguiente temporada? Esta está dedicada a la espiritualidad. Y te tengo otra dirección. Si deseas recibir evangelización católica todos los días, en tu buzón, por favor, escribes a esta dirección. Amigos arroba fraynelson.com A esta dirección para recibir evangelización católica todos los días. Y a esta dirección para este tu programa. Al Tablero con Fray Nelson arroba Cristovision punto O-R-G. Te espero. Hola, mi muy querido Fray Nelson. Gracias por toda su evangelización que hace a través de estos medios de Dios todopoderoso. Le siga dando mucha salud y vida para que el mundo entero tenga la posibilidad de conocer cada día más sobre Jesús. Querido Fray Nelson, me gustaría agradecer a Dios y a usted por este excelente programa que me ha ayudado tanto a entender muchas cosas sobre mi amada iglesia católica. Mis mejores deseos para usted, su familia, su comunidad y todas las personas del canal Cristovisión. Dios tuvo una gran predilección por un pueblo al que eligió. Pueblo nacido de la descendencia de nuestro Padre en la fe, Abraham. De Abraham Dios sacó un pueblo. Y luego, unos cuatro siglos después, rescató a ese pueblo de la tierra de Egipto, porque el faraón los había esclavizado. El líder que sirvió de instrumento del Señor para liberar a su pueblo se llamaba Moisés. Y para sellar la libertad nueva que les había dado al liberarlos de Egipto y del poder del faraón, entonces Dios selló alianza con ellos junto al monte Oreb, también conocido como monte Sinaí. Los términos de esa alianza que hizo Dios con su pueblo son los que se encuentran en lo que los judíos llaman la Torá. Corresponde a los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo que tú tienes ahí en la Biblia. Pero la Torá no es simplemente un conjunto de mandatos como el Código Civil, el Código Laboral, el Código Penal en nuestro país. La Torá es historia, es alianza y es promesa. Todo debería funcionar muy bien, ¿no? Ah, pero el punto es que en una alianza entre Dios y el hombre, ya te imaginarás quién puede fallar. Dios, a través del relato de esa historia, quiere mantenernos en la gratitud, en la admiración y en la confianza. Dios, a través de sus promesas, quiere mantenernos, diríamos hoy, motivados, felices de ser suyos, seguros de su auxilio. Pero la parte de cumplir cláusulas, la parte de poner un freno a nuestros apetitos, la parte de abrirnos al amor de los demás, compadecernos de los otros, apoyar al hermano, acoger al extranjero, cuidar del huérfano y de la viuda. Ahora, esa parte, esa parte ya no le sale espontáneamente al corazón humano. El corazón humano es duro, es rebelde, el corazón humano es complicado. Por eso en el capítulo 17 del profeta Jeremías, vamos a encontrar aquella frase, nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? ¿Quién lo entenderá? Porque el corazón humano es caprichoso, es propenso a la idolatría, es rebelde, es egoísta, busca su propia conveniencia, hace alianzas cuando le sirve y las rompe cuando no le sirve. Esa infidelidad interior del corazón humano hace que el proyecto Torah, el proyecto que aparece, diríamos, descrito en la ley de Moisés, al final resulte impracticable. Pero esto no es una disquisición en lo abstracto, esto es exactamente lo que nos cuenta el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y que ellos, los judíos, llaman las Escrituras. Porque además de la Torah, que cuenta de alguna manera el deber ser, el resto de las Escrituras cuentan no cómo debían ser las cosas, sino cómo fueron. Y en esa descripción de lo que sucedió y de cómo fueron las cosas, en esa descripción, pues, encontramos una terrible decepción, especialmente cuando se inicia la época de los reyes, más o menos, en el siglo XI antes de Cristo. El primero de los reyes, Saúl. Saúl era un hombre alto, un líder natural, era fuerte, era guerrido, valiente, quizás un poco vanidoso, diría uno, pero, indudablemente, un hombre escogido, como predestinado para guiar al pueblo de Dios. Sin embargo, Saúl resultó muy cobarde, porque lo primero que se elogia de Saúl es que era muy alto. Dice la Escritura que sobresalía por encima de los hombros de todos los demás. O sea, le llevaba prácticamente una cabeza a todo el resto del pueblo. Era altísimo y fuerte. Pero a todo alto le sale otro más alto, y a todo fuerte le sale otro más fuerte, y a todo astuto le sale otro más astuto. Y entonces, en un momento dado, Saúl tiene que enfrentarse, siendo tan alto Saúl, tiene que enfrentarse con otro que era un verdadero gigante, que es el famoso Goliath. Y frente a Goliath, Saúl se achicó. Frente a Goliath, Saúl se sintió pequeñito. Entonces, la mucha altura de Saúl como que no sirvió demasiado, y el mucho liderazgo de Saúl quedó en nada. Dios utilizó otra persona, que fue David, para eliminar las blasfemias y los ataques de Goliath. Y entonces la gente aclamó con entusiasmo a David, y eso sirvió para que se notara hasta donde Saúl era idólatra de su propia imagen ante la gente. Porque es que la gente entusiasmada cantaba, Saúl mató a mil, David mató a diez mil. Y entonces Saúl pensó para sí, y dijo en voz alta, a mí solo me dan mil, y a David le dan diez mil. Entonces, a pesar de ser el gran rey, Saúl resultó envidioso, y Saúl resultó más preocupado de sí mismo que de los intereses de Dios. Entonces, fíjate, Saúl empezó, era el primero de los reyes, y ya empezó a mostrar fallas muy profundas. Infiel a Dios, desobediente, caprichoso, vanidoso. Finalmente Dios descartó a Saúl, lo descartó. Y vino un segundo rey que fue David. Pero de la dinastía de David, no hay mucho bueno que se pueda contar. Quizás hay algunos reyes que en ciertos momentos, tuvieron fidelidad al Señor. Tenemos aún Josías, aún Ezequías. Sí, los tenemos. Pero la mayor parte de los reyes, quedan despachados en la Sagrada Escritura, con un versículo que dice así, hizo lo que desagrada al Señor. Ese es el resumen de la monarquía. Y ese es el resumen de lo que puede conseguir la ley de Moisés. Sí, la ley de Moisés muestra el bien, muestra la santidad, muestra la hermosura de la unión con Dios. Pero, ¿de dónde van a salir las fuerzas, las ganas, la alegría de hacer ese bien? Esas tres palabras nos interesan. ¿De dónde van a salir las fuerzas? ¿De dónde van a salir las ganas? ¿De dónde va a salir la alegría? Y ahí le ponemos signo de interrogación a los tres. Dios me puede decir que es malo robar, pero en un momento dado, cuando parece tan fácil hacerlo, ¿de dónde van a salir las fuerzas que frenen mis manos, que quizás con una firma pueden volverme millonario? ¿De dónde van a salir las ganas de ser fiel, de ser virtuoso, de permanecer en amistad con Dios, cuando el pecado parece ofrecer el placer inmediato, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los placeres de los sentidos? ¿De dónde van a salir las ganas? Aquella persona que tiene con tanta facilidad, que tiene tanta proximidad con el placer, ¿de dónde va a tener ganas de abstenerse del placer fácil? Y la alegría, porque también se puede hacer el bien, pero se puede hacer de una manera amarga, y el que hace el bien de una manera amarga y contenida, ese usualmente termina pecando, porque el corazón humano necesita no sólo preceptos y leyes y códigos, sino necesita una especie de satisfacción interior. La ley de Moisés era buena y santa, o es buena y santa, pero esa ley de Moisés, aún en los aspectos más esenciales, que son los que comentamos como ley natural, aún en esos aspectos, que son los más comunes a todos los pueblos, aún en ellos, es difícil de cumplir, porque faltan estos elementos. Y por eso Dios empieza a hablar a través de los profetas, especialmente a través de Jeremías y a través de Ezequiel, a través de Joel. Fíjate lo que Dios dice a través de Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu. Es decir, Dios va a dar las fuerzas, las ganas, la alegría, para que nosotros vivamos su voluntad, pero la vivamos con la fuerza, con la gana, con la alegría, con que Él mismo la ofrece. Por eso, esa nueva vitalidad, esa nueva luz, esa nueva energía, es la que nos empieza a hablar de la acción del espíritu. ¿Qué es lo que hace el espíritu? Hace esto. Santo Tomás de Aquino, habla del Espíritu Santo, como la nueva ley. Este es el espíritu. La ley antigua es la ley de Moisés, que está muy bien, pero que no nos da ni las fuerzas, ni las ganas, ni la alegría. Esta nueva ley, la ley del espíritu, es la ley que llega a nosotros, y que hace que nosotros entremos en comunión de corazón, en comunión de intención, en comunión de interés, con la obra de Dios. Y esta es la fuente, este es el principio, de la verdadera vida espiritual. Solamente recibiendo, el Espíritu Santo de Dios, solamente acogiendo, esta fuerza, este gozo, esta alegría, estas ganas, solamente así, el corazón humano cambia. Podemos decir, que a través del Espíritu, Dios ha llegado exactamente, a la raíz que estaba dañada, para sanarla, para fortalecerla, para renovarla. eso es lo que hace el Espíritu. Y por eso la iglesia, nuevo pueblo de Dios, necesita acudir sin cesar, al Espíritu Santo. Sin cesar. Tiene que acudir una y otra vez, porque sólo el Espíritu, es el que nos da esto, esta fuerza interior, este deseo, de ser de Dios, estas ganas, de estar en comunión con Él, y de hacer lo que a Él le agrada. Y cuando eso se logra, verdaderamente, somos criaturas nuevas. Esa es la acción del Espíritu. Esa es la ley nueva. Y esa es la vida, que Cristo ganó para nosotros, con el sacrificio en la cruz. Que Dios nos bendiga. Al Tablero, con Fray Nelson.